¡E-E-E-E-Pa! ¡Muy bueno, somos Bandita de la YouTube! Su majestad Jep Gópez De Grifolandia 420 Muy buenos humos Vengan todos ustedes Llegó el pinche Jairo Ok bandita Pues muy buenos humos Tengan todos ustedes bandita En esta ocasión Le quiero mandar Un pinche saludo Muy en especial Para el pinche Cristian Contraza Pinche Cristian De Cosmos Kenel Tehuacán Muy buenos humos Cristian De Kenel Conmo Tehuacán Te manda un saludo Tu primazo Travis Scott Y tu tío Jairo Cortés Y te vamos a dedicar Ese pinche bongazo De Hijo Que te vaya bien De Hijo Que yo se administra bien Cristian Muy buenos humos Mi Cristian Y ya se la sabe Mijo Yo soy su tío Jairo Cortés Y yo siempre Le deseo Éxito Hoy Y siempre Mijo Y recuerde Grifos trabajando Grifos exitosos Que la marihuana No te invito a lograr Tus metas Mijo Chivo Cristian